Tenemos que recordar que los demócratas van a cerrar las alianzas hasta el próximo 11 de noviembre, mientras algunas circunstancias se presentan en estos partidos políticos opositores. Después de conocer la alianza entre el líder político de Solvo, Luis Revilla, y el candidato del Frente Revolucionario de Izquierda, Carlos Mesa, los partidos políticos como los demócratas aún tienen acercamientos con otros líderes, incluidos Carlos Mesa. Y la fecha límite para hacer conocer esas alianzas será el mes de noviembre en un congreso, aseguran sus militantes. Este 11 de noviembre se ha convocado a un congreso extraordinario de los demócratas, en el cual participaremos los nueve departamentos a través de todos nuestros delegados, y previo a este congreso también va a haber un comité ejecutivo nacional. Este es el escenario en el cual ya se recibirá seguramente un informe, y también este es el límite en el cual tomaremos una decisión. Continuamos nosotros con las conversaciones de lograr la posibilidad de una concertación. Pero las recomendaciones de otros políticos no faltan, como el diputado Quispe, quien pide a los opositores pensar en Bolivia y no en sus cargos. Quisiera decirles a Carlos de Mesa, quisiera decirles a Sevilla, a Samuel, a todos prioricemos la lucha del pueblo boliviano, la lucha por 21F. O sea, están entrando en el juego del movimiento al socialismo, este es el mejor postulante, este es el mal postulante, alianzas no. Yo quisiera que luchen por el respeto al 21F. Los políticos afines al movimiento al socialismo, como el diputado disidente Víctor Gutiérrez, dicen que los opositores tienen que conformarse con intentar ganar a Evo Morales, pero lamentablemente no lo lograrán. No hay una visión política, programática e ideológica, lo único que los une es el lodo y contra Evo Morales. Y así tú no puedes apuntar, digamos, a ser un partido, una organización seria, ni siquiera una alianza seria. Una cosa es que ellos se declaren candidatos, otra cosa es que tengan el espaldo ciudadano. Yo creo que no van más allá de, como le dicen ustedes los paseos, más allá de kilómetro cero, no avanzan. Los diputados militantes del movimiento al socialismo afirman y ratifican que la reunión y acuerdos entre opositores solamente es hacer conocer una política funesta del neoliberalismo.